Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Iván Chávez López y en este video voy a explicar un problema derivado del tema de razón de cambio. El problema nos dice lo siguiente. La distancia que existe entre las bases de un campo de béisbol es de 28 metros. Si la pelota se batea por la línea de dirección a la tercera base con una velocidad de 32 metros sobre segundo, la pregunta es ¿con qué rapidez cambia la distancia entre la pelota y la primera base cuando se encuentra la mitad del camino hacia la tercera base? Bueno, recordemos que en problemas de razón de cambio debemos de ver todas las variables involucradas, pero para ello vamos a tener que realizar un diagrama. Entonces, por ejemplo, voy a traer mi diagrama aquí, voy a amplificarlo un poquito, voy a quitar esta imagen graciosa. Ok, bueno, bueno, tenemos nosotros lo siguiente, tenemos esta este campo de béisbol, aquí está, que mide 28 metros, entonces aquí está la medida del mismo, pero me dice que la pelota se batea, es decir, aquí hace este recorrido que estoy señalando con la flechita, pero nos pide saber la rapidez con la que cambia la distancia de la pelota cuando se encuentra a mitad de la tercera base. Entonces, si estamos hablando de que el campo de béisbol es un cuadrado, entonces la mitad de 28 sería 14, entonces esto es lo que establecemos como x, entonces x es igual a 14, este lado por ejemplo que estoy señalando, vamos a llamarle y, ok, entonces a ver, vamos a colocar aquí, voy a colocar una ecuación, ok, y bueno, de los datos que tenemos, lo voy a poner con colores, déjenme ponerlo en tamaño 18, tendríamos nosotros que vamos a tener que el valor de x es igual a 14. Ahora, el valor de la y tendríamos nosotros, lo voy a utilizar otra tonalidad, tendríamos que y es igual a 28. Ahora, nos dice un dato aquí importantísimo, si la pelota se batea por la línea de dirección, es decir, de aquí va recorriendo la pelota de dirección a la tercera base con una velocidad de 32 metros sobre segundo, eso nos quiere decir que es lo que se mueve con respecto a la x, entonces lo que nosotros tenemos es justamente la derivada de x con respecto al tiempo. Voy a colocarlo en un color distinto y tendríamos nosotros que la derivada de x con respecto del tiempo es igual a, tendríamos 32 metros sobre segundo, ok. Ahora, en el caso de la y, pues, no tenemos una variación porque finalmente no hay un movimiento o no hay un cambio con respecto a y, es decir, no está cambiando la longitud de nuestra, de nuestro campo de béisbol. Entonces, lo que nos está pidiendo es justamente la rapidez que cambia la distancia, es decir, esta distancia, pero en términos de una rapidez. A esta distancia le llamamos zeta. Entonces, ojo, aquí vamos a colocar zeta, es igual y bueno, eso no lo tenemos, pero lo que queremos conocer justamente derivado de esta parte es derivada de zeta con respecto al tiempo, es decir, cuál es la cuestión de la rapidez. Bueno, entonces, en este problema tenemos justamente dos variables a encontrar. Sin embargo, nosotros podemos hallar el valor de zeta porque si notamos como es un campo de béisbol y es una forma cuadrada, en particular aquí está formando un triángulo rectángulo. Entonces, nuestra función como tal tendríamos nosotros que va a ser zeta elevado al cuadrado es igual a x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado. Ok, esto es en términos de una función, así lo vamos a dejar, pero si queremos nosotros de pronto hallar el valor de zeta, entonces sí tendríamos que colocarle las medidas. Entonces, a ver, lo voy a hacer aquí y voy a colocar la línea divisora, o si no, lo hago y ahorita escribo la función, pero no se nos olvide, incluso lo voy a remarcar en color rojo. Esto va a ser nuestra función que vamos a tener, pero ahorita vamos a utilizarlo de manera particular para hallar el valor de zeta. Entonces, zeta cuadrado es igual, nos quedaría catorce elevado al cuadrado más tendríamos veintiocho elevado al cuadrado. Ok, perfecto, elevamos los respectivos cuadrados y me va a quedar zeta cuadrado es igual y tendríamos catorce elevado al cuadrado, me va a dar ciento noventa y seis, más, tendríamos acá que va a ser veintiocho elevado al cuadrado, nos va a quedar como setecientos ochenta y cuatro. Perfecto, sumo esas dos cantidades y nos va a quedar zeta cuadrado es igual setecientos ochenta y cuatro más me quedaría ciento noventa y seis, nos queda un total de novecientos ochenta. Muy bien, entonces aquí tenemos que despejar el valor de zeta, por lo tanto nos quedaría de la siguiente forma, vamos a tener entonces que zeta es igual a la raíz cuadrada de novecientos ochenta. Vamos a obtener dicho resultado con dos cifras después del punto, entonces ojo, tendríamos nosotros que vamos a tener raíz cuadrada de novecientos ochenta, nos quedaría en este caso como treinta y uno punto treinta, treinta y uno punto treinta, y aclaro, estos serían metros, vamos a tener en este caso que esta es la medida, pero no me dice la rapidez, para ello como comentaba anteriormente vamos a tener que derivar esta función, sin embargo aquí nos damos cuenta que el único que no cambia es el valor de y, es decir, este se mantiene estático porque no podemos mover las longitudes del campo de béisbol. Bueno, voy a cambiar de diapositiva y voy a borrar algunos datos que no necesito, por ejemplo, aquí yo ya sé que zeta vale es igual a treinta y uno punto treinta, ok, metros, ok, perfecto, ¿qué voy a hacer enseguida? Pues voy a tomar ahora ya zeta como función para derivar, entonces ojo, pero antes de eso, como yo decía, es estático el valor de la y, porque ese no está cambiando con respecto al tiempo, por lo tanto, aquí voy a sustituir veintiocho elevado al cuadrado, y entonces nuestra función nos quedaría zeta cuadrado es igual a x al cuadrado más veintiocho elevado al cuadrado, lo cual nos queda setecientos ochenta y cuatro. Ahora bien, voy a proceder a derivar, recordemos que vamos a derivar implícitamente, y la derivada de zeta cuadrado, voy a anotarlo en otra tonalidad, nos va a quedar justamente como dos zeta, y recordemos que como estamos derivando de forma implícita con respecto al tiempo, nos va a quedar de zeta con respecto al tiempo, y esto va a ser igual, me quedaría dos x, diferencial de x con respecto al tiempo, y la derivada de setecientos ochenta y cuatro, me queda cero, porque recordemos que es una constante. Por consiguiente, tenemos que la manera equivalente, será de la siguiente forma, entonces, a ver, ojo acá, déjenme crear una flecha, a fin de señalar mi trabajo. Entonces, de aquí nos quedaría justamente que vamos a tener dos zeta, es igual a dos, perdón, dos zeta, diferencial de zeta, con respecto al tiempo, es igual a dos x, por dx, con respecto al tiempo. Entonces, si despejamos el valor de dz, con respecto al tiempo, y entonces tendríamos nosotros, que nos va a quedar, lo pongo en un color distinto, tendríamos que vamos a tener diferencial de zeta, con respecto al tiempo, es igual, y tendríamos dos x, diferencial de x, con respecto al tiempo. A ver, déjenme quitar esta parte, lo pongo aquí al inicio, como lo teníamos, y todo esto tiene que ser dividido entre dos zeta. Muy bien, de aquí, equivalentemente, yo puedo simplificar el valor de dos arriba y dos abajo, y me va a quedar como x sobre zeta, por el diferencial de x, con respecto al tiempo. Entonces, de aquí, nos quedaría esta ecuación, ahí está. Y bueno, finalmente, lo que tenemos que hacer es sustituir los valores con los cuales contamos. Por eso, es importante mencionar que en razón de cambio, hay que hacer un diagrama, y después del diagrama, tenemos que ver cuáles son como los datos con los cuales contamos. Por lo tanto, nos quedaría de la siguiente forma. De aquí, por ejemplo, déjenme borrar toda esta parte, ya saben que ustedes pueden pausar el video y hacer las anotaciones correspondientes. Entonces, ojo acá, nos quedaría que al sustituir los datos, ojo, ya mi ecuación me quedaría así, es decir, me queda x sobre zeta por el diferencial de x con respecto al tiempo. Entonces, finalmente, lo que tengo que hacer es la parte de la sustitución. En lugar de la x, pongo el catorce, en lugar de zeta, pongo treinta y uno punto treinta y en lugar de diferencial de x con respecto al tiempo, yo sé que esos son treinta y dos metros sobre segundo. Y entonces, si por ejemplo, hago las operaciones, por ejemplo, voy a hacer la multiplicación de catorce por treinta y dos, me va a quedar catorce por treinta y dos, tendríamos que hacer cuatrocientos cuarenta y ocho sobre treinta y uno punto treinta, y las unidades son metros sobre segundo. Entonces, a ver, déjenme aquí, hago el espacio, ahí está. Ahora, finalmente, lo que tengo que hacer, y justo con esto voy a utilizar el color que tenía originalmente, tengo que hacer la respectiva división. Entonces, cuatrocientos cuarenta y ocho entre treinta y uno punto treinta, me va a quedar, en todo caso, como catorce punto treinta y uno metros sobre segundo. Entonces, justamente, eso es la rapidez con la que cambia la distancia entre la pelota y la primera base cuando va en camino a la mitad de la tercera base. Y ese sería mi resultado. Gracias. 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 Gracias.